A mí me parece, yo realmente te digo a esta altura, más allá de que se gane la vida como se la gane, Noelia, que todos más o menos sospechamos como se la gana, es haciendo fotos. Perdón, no encierre a todos. Pero quiero decir mostrando su cuerpo en fotos, eso quiero decir. A lo mejor vos, entonces nos sospechamos, sabemos. Yo dije que yo tenía un rol y cenaromarca. No, porque él habló de la revista El Conejito. Ah, ¿qué tiene que ver? Montaje la paga, es ese, sí, sí. Más allá de eso. Que le pueda aparecer las fotos, digo. Pero no, pero no, no generalices. No sospechas sobre una chica que no sabés qué hace. ¿Qué sospechas? ¿Qué hace fotos? No, no, hay fotos de ella antes de ingresar a la casa. Dijiste que todos más o menos sospechamos. Sabemos de qué vive. Porque él habló de la revista El Conejito. Y que cuente Cuento de la Selva, que le dan para vivir, a eso voy. Digo que me parece que no le da del todo la viveza. Esto te quiero decir, que una chica puede ser muy viva para mostrar su cuerpo, para ganarse la plata haciendo fotos e inventar historias, pero por otro lado no sabe cómo manejarse. ¿Ustedes vieron la sutilidad de Laura Uffal en dos segundos tratarla de prostituta? Cambió todo. ¡Qué genial! ¿Le puso manteca arriba? No, no, es genial. Con todas esas frases, zaraza, zaraza. Yo jamás dije lo que vos decís. No. Tú dijiste, yo nunca vi una foto de esta chica. No, no, Morta Laura, te amo. Te amo.